No son iguales ya mis días, no me acostumbro a estar sin ti Más sin embargo tengo que seguir Fue una historia tan bonita, grandes momentos que viví Gracias porque a tu lado fui feliz Nadie me ha vuelto a mirar con tanto amor Solo tú Me hace tanta falta tu presencia y tu calor Te extrañaré Te extrañaré Porque alguien como tú nunca se olvida Tú fuiste la razón de mi alegría No puedo acostumbrarme a tu partida Te extrañaré Te extrañaré En cada parte de mí te llevaré Hasta mi último suspiro Te recordaré Y ojalá exista otra vida Para volverlo a ver No te has marchado por completo Porque tu esencia sigue aquí Y a dónde vaya Y a dónde vaya estarás ahí Es el lugar donde ahora duermes Cuido que siempre limpia usted Es una linda excusa para irte a ver Hermosas flores Hermosas flores nunca te van a faltar Vendré Vendré Seguido No te voy a olvidar Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Porque alguien como tú Nunca se olvida Tú fuiste la razón De mi alegría No puedo acostumbrarme A tu partida Te extrañaré Te extrañaré En cada parte de mí Te llevaré Hasta mi último suspiro Te recordaré Y ojalá exista otra vida Para volvernos a ver Ojalá exista otra vida Para amarnos otra vez Ojalá Ojalá exista otra vida 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 Ojalá exista otra vida